¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dicen, no? Primero he dicho, pueblo pequeño, infierno grande. Eso es. Quería preguntaros a vosotros, ¿habéis tenido siempre en algún momento de vuestra vida alguna vecina, algún cotidiano, un pueblo, alguien que se sentiese la vida de todos? Porque creo que nos ha pasado en algún momento, ¿no? No lo sé. Pues mira, yo no, pero porque... y fíjate, San Sebastián es pequeño, ¿eh? Pero no me ha pasado eso, y luego me vine muy jovencita a Madrid, y Madrid es tan grande que no he tenido esa vivencia, pero claramente la conozco y es un clásico, ¿no? Es como un clásico, ¿no? Es un clásico, ¿no? Que haya alguien que sepa mucho. Sí. Mi madre siempre me dice, hijo, no hagas preguntas. Es mejor no preguntar. Es mejor no preguntar. Y cuando alguien te quiere contar algo, tú, no hagas preguntas, mejor que no tal. Que te lo cuentes. Entonces, no lo sé. Igual, en mi escalera, en mi edificio, hay, pero no la conozco. Es más reconocible en la vecinda, ¿verdad? Aquí, en el edificio. En el edificio siempre hay uno que es un cotillo o que es un... o el que te putea, pero... No ha sido mi caso, por suerte. Por suerte. Por suerte. Sí, porque va a ser terrible. Mira la comunidad de las de la iglesia, ¿no? Es un claro ejemplo. Me encanta, muy bien. Y quería preguntárseme, ¿cómo me habéis pasado? Porque, a ver, hay también notas de humor. Estamos hablando de dos padres que son súper diferentes, los atípicos, ¿no? Que nos podemos encontrar. Pero también, ¿cuál ha sido el momento que quizás os quedáis de esta serie? ¿O con qué capítulo también? ¿Cómo habéis trabajado un poco esta segunda temporada? Puf, ¿con qué me quedo? Es que yo me quedo con todo. Porque cuando vi la primera temporada me enamoré de estos tres... De los dos curas y de Asira. Y luego, esta segunda temporada, creo que hay unos personajes tan entrañables... Que es que me quedo con todos. Porque cada uno tiene su historia, ¿no? Las monjas, la historia de la hija y el padre... No sé, me quedo con tantas cosas. No podría elegir una, porque la grandeza de Campanella es que a cada uno le da su lugar, su característica, su personalidad, su conflicto y mucho humor en todo, ¿no? Entonces, te engancha. A mí me atrapó. Esa chispa argentina es única, ¿no? Para mí. Sí. ¿Para ti, Miguel? Me he desconcentrado. Yo digo, mira cómo dice que bien que se lo piensa, bueno. ¿Qué? Dime. ¿Qué pueblo me gusta más? ¿Habrá trabajado? ¿Ese es? No. ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál es la trama que más te ha gustado? ¿Cuál es la trama que más te gusta? O si hay un capítulo con algo que te quedes más que con otra cosa. Bueno, en sí me gusta cómo navega Juan José entre... ¿Es verdad? O sea, milagro o trampa. Me gusta mucho eso y cómo vas sosteniéndolo hasta el final donde tú dices, entonces es un milagro y luego llega otro capítulo y dices, no, 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 no es un milagro. Sí, es verdad. Entonces te asesinato es porque quieren proteger el milagro. No, 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 están protegiendo la trampa y estás todo el rato así y ese es el suspense que a mí me gusta. Entonces, es esa parte. Y también que me está como eso, lo terrenal, como lo religioso. Estamos hablando del costumbrismo, estamos hablando de las zonas físicas y la mezcla que habéis hecho. Y quería estar, una última pregunta es, vosotros, ¿hay alguna historia que de pequeños contaban que siempre la recordáis? ¿Alguna leyenda? Bueno, eh... La chica de la curva. Eso te va a decir, qué fuerte que todos tenemos eso en el recuerdo, la chica de la curva, como que es algo tan impactante y tan fuerte, ¿no? Yo, yo, vamos... Y te me aparecerá una niña, ¿no? En la curva con el coche. Es que es de un mal rollo, de una mala onda que... Hay gente que dice haberla visto y yo no la he visto. Yo no la he visto ni la quiero ver. De alguien, de alguien. Sí, 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 sí. Pero el amigo de un amigo. Sí, sí, sí. Pues vamos al juego, chicos. Vamos allá. Ya sabéis, ¿ah? ¿Cómo va? Una V o una F. Vale. Voy a empezar para ti, Marta, con algo de Miguel Ángel. Miguel Ángel nos puede responder hasta el final. Vale. ¿Verdadero o falso? El primer papel en televisión de Miguel Ángel fue en Mis Adorables Vecinos. ¿Verdadero o falso? Pues no lo sé. Mis Adorables Vecinos. No sé, no sé. Verdadero. Así fue. Es el primer personaje que hice. En realidad, hice un casting para Un Paso Adelante y no me cogieron. Y Luis Alciso me dijo, te voy a dar un personacito. Y me dio el de Mis Adorables Vecinos. Mira, qué bueno. O sea que mira, fue un regalo. Qué bien. Para ti, Miguel Ángel, algo de Marta. Vas un punto. ¿Verdadero o falso? Marta empezó a actuar con 11 años. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Falso? No, no, con 11, vamos. Era una niña, no había salido de San Sebastián. Así es, fíjate. No sé por qué pensaba ir igual. No, no, yo, mi primer personaje creo que fue con 19 o 20. ¿Película o 20? En una serie, lo primero que hice fue en Raquel busca su sitio. Un capítulo de Raquel busca su sitio. Eso es lo primero que hice. Y luego ella sinvergüenza, la película. Pero Raquel busca su sitio debe de tener 19 años, sí. Y sinvergüenza, 20. Sí. No, 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 no. Me gusta, me gusta. Segunda ronda, chicos. Para ti, volvemos, Marta. Venga. ¿Verdadero o falso? Miguel ha confesado que se le dan muy bien las acrobacias. Las acrobacias, pues es que yo sé que en él se da muy bien lo físico, pero la acrobacia... Venga, va, me voy a arriesgar, ¿verdad? ¡Toma! Me vas a crujir en esto. Es que físicamente tienes pinta de que se te dé todo muy bien. ¿La acrobacia por qué? No sé, me dio por ahí. En realidad fue todo para un paso adelante. Fíjate cómo termina ahí. Que tenía que preparar un baile y como yo preparé baile, voltereta, acrobacia... Madre mía, en el casting casi me abrió la cabeza. Lo diste todo, ¿no? Y encima no me dieron el personaje. Pues te veo, te veo. Mejor no arriesgar tanto. Es verdad, hay veces que no hace falta darlo todo, ¿verdad? No, no, no. Con un poquito ya suficientes. Quiero dejar alguna sorpresa. Para ti, Miguel Ángel. ¿Verdadero o falso? Marta es alérgica a los gatos. Yo diría que es falso. Falso. Vale, porque tiene pinta de... He convivido con gatos toda mi vida. Sí, sí, sí. Y de hecho ahora tengo una gata que se llama Mochi. ¿Mochi? Mochi. Ay, me encanta. Qué bonita, ¿eh? Y la última ronda para ti, Marta. ¿Verdadero o falso? Miguel Ángel es intolerante a la lactosa. Ah, no me puedo creer, que no me acuerdo de esto porque hemos compartido comida juntos y puede ser que es intolerante a la lactosa. Venga, vale, verdadero. No, falso. Sí, sí, la verdad que la tolero bien y el queso me fascina. Y no veo a lo que me sienta. Es que lo que sí me acuerdo es que tienes la fuerza de voluntad de no comer postre. A mí que me encanta el dulce que yo... Lo he conseguido. Claro, que nos fuimos a comer y cuando llegó el postre dijo, no, yo postre no. Y dije, joder, qué suerte, yo no lo he conseguido. Sí, he conseguido dejar el azúcar. No es muy bueno, la verdad. No, no es nada bueno. Os lo digo por si no lo sabéis. No, no, yo lo sé, por eso te digo que fuerza de voluntad, porque yo no lo he conseguido. Ya, que sí. Sé que es malo, pero a mí me vuelve loca un dulce. No, imagínate, es que no postre. Qué rico, dulcecito, ¿no? Qué blanco. Y terminamos para ti, Miguel Ángel, con algo de Marta. Verdadero o falso. El signo del zodíaco, de Marta, es Tauro. Falso. Falso. ¿Le pega más el... Aries? Soy cáncer. Cáncer. Soy cáncer. Muy bien. Bueno, pues mira. Pero me llevo muy bien con los Tauro, la verdad. Oye, pues mira, ya está el juego. Espero que lo hayas pasado muy bien. Muy bien, muchas gracias. Me encantan tus juegos siempre. Sí, a mí también, ha sido genial. Porque además estás aquí en un bucle y de repente nos has hecho aquí una... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!